Bienvenidos a un nuevo video del canal mi gente hoy les traigo la segunda parte de los tanques tengo aquí a mi Falcon, lo tengo a nivel 10, tengo al Fenrir y tengo al Bulwark equipado con Avengers vamos a irnos a una partida en modo dominio para probar qué tal nos va con estos tres tanques en un mismo hangar espero poder no hacer tanto daño sino resistir y poder cuidar las balizas ese es el objetivo de los tanques aguantar daño en lo posible a los tres los tengo con el módulo de reparación ya la batalla va a comenzar vamos a ver qué tal viene el enemigo si es un enemigo fuerte o es un enemigo medio me salió el mapa de Dead City voy a comenzar con mi Falcon voy a ir a presionar un poco la baliza del centro creo que salió un poco los randoms a mí en particular me gustan los randoms porque las batallas son mucho más emocionantes las batallas de clanes contra clanes actualmente todo se resume a el número de ares que tengas en tu hangar y el número de módulos las stands que tengas entonces no son muy divertidas que digamos vamos a ver si podemos tratar de hacer algo de tanquear algo de daño acá estamos cuatro para este lado puede ser que nos quedan con la bala del medio este no es muy aconsejable pero lo hice solamente como para destruirlo esperemos que el Pulsor se cobre otra vez la baliza no hay necesidad de darle apoyo allá hay alguien campeando el Pulsor puede tiene el anticontrol ok estamos bien con esta baliza creo que por allá hay problemas vamos a ir a apoyar al lado izquierdo cuéntame si te parece que el Falcon es un buen robot si lo tienes en tu hangar a qué nivel lo tienes a qué nivel piensas que hace bastante daño yo lo tengo a nivel 10 y hace 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 me parece que hace bastante bastante años pensé que me iba a hacer frente pero se fue vamos a ver si podemos tanquear acá esta esta baliza el enemigo está atacando fuertemente voy a acercarme más porque entre más cerca más más daño le hago creo que me están dando por la espalda fue el final de mi tanque voy a salir con el segundo tanque y voy a apoyar a apoyar al lado derecho que lo estamos perdiendo el Fenergill lo tengo equipado con dos coronas y una Glory me parece una buena equipación vamos a ver qué tipo de enemigo está acá es un Lancelot fue fácil la destrucción de ese Lancelot ya estaba casi que muerto ya tenemos la baliza creo que nos están quitando la baliza del centro otra vez vamos a tratar de ir por la baliza del centro es un pulso es un pulso no, esto es un Mercury vamos por la baliza vamos por la baliza vamos a tanquear acá la baliza vamos a ver si podemos hacer algo bueno ahí pudimos recuperar la baliza aunque el robot fue destruido muy rápidamente habían demasiados enemigos no me dieron chance de hacer absolutamente nada cuéntame que tal visto es ese ese tanque en acción aquí viene una araña vamos a ver si podemos detenerla y freírla vamos a ver esta baliza que sea de nosotros perfecto ahora vamos por este lado nos están disparando por la espalda vamos a darle, vamos a darle vamos a copiar el escudo ah, me quedé sin me quedé sin recarga vamos a esperar los 10 segundos ahora sí ahí está la otra baliza lista esta batería ha estado bastante apretada nos han estado quitando lo voy a cubrir acá vamos a darle vamos a darle vamos a recargar el escudo a Aegis para ir por la baliza y vamos a recargar ahí estuvimos a Aegis el de allá no ha cambiado todavía de robot vamos a ver quién viene por acá vamos a recargar un poco el escudo a Aegis para seguir avanzando cuéntame qué te ha parecido la versión de los tanques si te gustaría tener en un mismo hangar 3 tanques o eres más de los que le gusta tener robots de ataque de face to face o de frente los tanques son fuertes, fíjense hacen bastante daño no se te olvide darle like al video si te gustó dejar tu comentario siempre estoy leyendo los comentarios las opiniones siempre hay gente que deja opiniones muy buenas de cosas que ni yo mismo me doy cuenta ahí viene un pulso este puede ser que sea al final ok, vamos a sacar ahora si un Ares ya al final sacamos un Ares y va a incluir al Mender que es otro tanque considero que es otro tanque fuerte que tanquea bastante daño voy a ver si para un próximo video lo incluyo y hago más pruebas ahorita el más fuerte que me pareció fue el el bulwark el que más daño hizo y más batalla dio vamos a irnos a otra batalla y vamos a ver que tal nos va con el mismo hangar no nos fue tan mal ganamos los 10 de orito mientras que haga la partida me puedes dejar tu opinión allí en la caja de comentarios ya somos 4000 suscriptores en el canal muchas gracias por el apoyo en verdad que le agradezco a cada uno de los que forman parte de esta familia trataré de traer nuevos eventos concursos o lo que pueda a través de Pixonic por el momento está en puerta los torneos pero más nada no he podido entablar otro tipo de comunicación vamos a comenzar con el Falcon vamos a ir por las balizas creo que esta batalla me salieron los mismos robots voy a tratar de subir mi Falcon a nivel 12 para luego en futuros videos hacer los videos más fuertes tengo ganas de saltar pero me están disparando molesta pero hace bastante daño esa arma molesta pero hace bastante bastante daño vamos a tanquear esta zona a defenderla ahí viene un enemigo ahí viene otro enemigo ahí viene otro enemigo bajito de vida no están atacando creo que con con pulumbas me voy a retirar un poco hacia atrás no hace falta recibir daño innecesariamente hay alguien que tiene unas shotguns detrás traté de aguantar lo máximo que pueda voy con el Fenler a ver vamos a irnos por el medio creo que todos mis amigos nos vamos a ir por el medio no hay que descuidar esta zona pero están presionando fuertemente el medio hay tres enemigos hay dos enemigos actualmente en el medio la primera vez que veo un Ares con escudo EQ una interesante combinación voy a cambiar el escudo para resistencia vamos a ver si carga el escudo Aegis realmente les confieso que todavía no manejo muy bien el Fenler como tal siempre me lo destruyen muy rápido no manejo muy bien la habilidad la manejo como si fuese un Woodward pero no es parecido el Woodward ahí lo pudimos destruir tanqueamos bien esta zona no se te olvide de dejarme en verdad tu comentario y decirme que tal te parece esta dinámica de ir probando tanques en un mismo hangar para que más o menos se guíen, mucha gente me pregunta cuál es el mejor tanque que hay aquí salí y lo que recibí fue caña todavía sigue el tulumbero lanzando las tulumbas vamos a esperar a que venga este amigo acá a hacer daño me van a destruir, me destruyeron no me doy chance de cambiar el escudo vamos a acabar el bulwark vamos a tratar de llegar otra vez al medio vamos a ver ya hay alguien en el medio robándoselo pero vamos dos de mi equipo hacia el medio fíjense que estoy dejando los aros de último para probar bien el desempeño de los tanques vamos con el bulwark no sé qué enemigo quedó aquí es un auyun creo que me va a cocinar ahí los congelamos a los dos no me dejó mucha vida que digamos fui destruido muy rápido la batalla está potente pero todavía me quedan dos robots nuevos lo puedo sacar me quedan dos ares y pues el interés no me ha estado fallando vamos casi que empatados en el tema de las balizas porque ha estado una batalla bastante, bastante pareja vamos a ver si todavía sigue ese es el error que tengo no cambio el escudo a tiempo y por eso es que me joden ya creo que este error no sirve de mucho voy a apoyar un poco acá el medio voy a salir con este robot y voy a apoyar el medio vamos a ver quién está por acá están todos cerca ninguno avanza vamos a ver lo destruimos vamos a ir hacia allá a ver si lo podemos destruir antes de que salga con su vuelo ahí lo podemos destruir ya los enemigos quedan hacia atrás tenemos un go a balizas vamos a ver qué podemos hacer con este go a balizas ojalá que no pongamos por balizas vamos a tratar de esconderlo lo máximo que podamos tengo un enemigo atrás esto está casi que por las balizas accionate tengo unas patas dañadas no sé pero la habilidad de lares veo que no le dura tanto como antes no sé si fue un nerf feo que le hicieron silencioso pero perdimos por balizas ya perdimos por las balizas mi equipo no puedo presionar lo suficiente una derrota vámonos con otra con otra batalla rápidamente casi no hice daño vámonos con otra batalla rápidamente y vamos por concluido el video en mi opinión personal veo ahorita hasta el momento como mejor tanque al bulwark resiste bastante aunque tengo todavía el pequeño problema de no cambiar bien el escudo al igual que el fenlil pero me gusta más el bulwark el fenlil y el bulwark tienen una habilidad muy parecida vamos a ver este mapa vamos a comenzar en esta oportunidad con el bulwark y vamos a irnos por el centro la diferencia de velocidad pues es también drástica el fenlil es más rápido que el bulwark aquí ya accionó el anivor ahí lo congelamos vamos a ver si podemos recuperar esta baliza no tenemos la baliza del centro pudimos tanquear esta zona vamos a ver si podemos congelar a este amigo que está acá y destruirlo ahora no tenemos un problema que sólo y no tenemos aquí la baliza del centro es el centro mi equipo está haciendo un buen trabajo está posicionando con las balizas lo estoy tratando de tanquear esta zona pero voy a esperar Acá un poquito más Eso fue Creo que se quedaron con muchos Aquí ya me destruyeron Vamos a irnos con El Falcon Me parece que el Bulwark es un robot mucho más fuerte Que el Fenrir Aunque todo depende de qué tipo de enemigos te encuentras Yo voy a seguir tanqueando la baliza del medio Aquí me congelaron Creo que dejé demasiado ataque para mí solo Oh, me destruyeron Va a salir un momento con Con esto Porque necesito atacar desde lejos También necesito campear un poco Para que se alejen No todo es tanquear Hay que apasionar un poco Vamos a ver 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 Ahí está Le negamos Vamos a ver Si no por ese lado Vamos a seguir presionando Presionando El chiquitico este nos está jodiendo Como es pequeñito piensa que nadie lo ve Vamos a seguir cuidando aquí el bot Lo vamos a necesito Vamos a presionar Vamos a ecuator Lo vamos a振ar Vamos a despodoro Vamos a pasar Vamos a apasionar Vean Imagino por el medio ¿Quién viene aquí? Un Mercury Ahí lo decidimos Están avanzando Bastante, bastante avanzando Pero estamos haciendo un buen Ataque Nos agarran la baliza Pero creo que vamos a poder Avanzar Por la baliza otra vez Ya tenemos la baliza No hay necesidad de avanzar tanto Me había obligado en sacar A un Ares Porque me estaban campeando mucho Y fíjense la diferencia De tener solamente un Ares en el hangar Pudimos Igualar la situación Ya ganamos esta batalla Me puedes dejar Un like Si te gustó el contenido Tu opinión acerca De cuál es el mejor tanque Que estás viendo Si el Bulwark O el Fengrir O el Falcon A ninguno lo tengo con pilotos Ya que el tener pilotos Es bastante complicado En cuestión de La economía Subir Las habilidades Y lo puedes compartir Con tus amigos Nos vemos en un próximo video Bye bye